Con Marcos Durán, el pronosticador de guardia del INAMED. Muy buenas tardes, pronosticador. Quisiéramos conocer las condiciones del tiempo, no solamente en la ciudad capital, sino en todo el territorio nacional. Lleve fuertemente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos los amigos televidentes. Bien, en nombre del gobierno bolivariano de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a través del Instituto Nacional de Meteorología e Ideología le informo las condiciones meteorológicas que reinarán en Caracas y en todo el territorio nacional en las próximas horas. Actualmente tenemos inestabilidad atmosférica que se produce en bastante humedad sobre lo que es el Mar Caribe al norte de Venezuela. Esto está activando la zona de bajas presiones o la zona de convergencia intertropical que es el fenómeno meteorológico que rige el periodo de lluvias en nuestro país. Entonces tenemos, digamos, nubes de gran desarrollo vertical dispersas en gran parte del país generando fuertes lluvias, sobre todo en lo que es la región central, los estados Miranda, Vargas, Distrito Capital, también hacia Aragua y Carabobo. Tenemos también hacia Amazonas, Bolívar y los estados andinos Táchira, Mera y Trujillo. Aunque no está lloviendo tan fuerte en esta zona, en las próximas horas esperamos que se formen núcleos con vertidos fuertes, sobre todo Mera y Táchira y hacia la zona del sur del Zulia, o el sur del lago del Maracaibo. Igual hacia los llanos centrales, no está lloviendo actualmente en lo que es Apure, pero esperamos que ya para la tarde comience a llover en esa zona. Entonces tenemos, como te dije, precipitaciones dispersas en gran parte del territorio nacional. Esto durará, se mantendrá en la tarde en todo el país, el tiempo tiende a mejorar ya hacia la noche. Viene el fin de semana, esperamos que en la mañana se mantenga parcialmente nublado en casi todo el territorio nacional y continúen las lluvias en horas de la tarde. Tenemos que recordar que estamos en el mes de septiembre, estadísticamente es el mes más lluvioso en nuestro país, y estas precipitaciones son precisamente normales de este periodo de lluvia. Para el fin de semana, ¿qué pronóstico nos puede dar? Como te dije anteriormente, espero que tengamos cielo parcialmente nublado en la mañana. Podemos tener algunas lloviznas aisladas, primera hora de la mañana en zonas montañosas. La región central se encuentra en la cordillera central, la cordillera de la costa, lloviznas aisladas hacia Miranda, inclusive la Gran Caracas, la zona alta de Aragua, pero el tiempo mejora hacia el mediodía, luego después en horas de la tarde, nubes con precipitaciones, algunas con descargas eléctricas más intensas al final de la tarde. Más o menos este va a ser comportamiento tanto el sábado como para el domingo. A tomar las previsiones. Muchísimas gracias, Marcos Durán, pronosticador de guardia del Inamec, dando cuenta del...